El tema de su charla es Pasión por enseñar y aprender, el caso del taller de física de la Universidad Nacional de Salta. Daniel Córdoba, parece un lujo que lo podemos tener acá, vino de Salta, está viajando hace dos días para venir para acá. Así que, un gran aplauso. Daniel es profesor de física, investigador de enseñanza de la física de la Universidad Nacional de Salta, es coordinador del curso La Física al alcance de todos, declarado de interés nacional por la Cámara de Senadores de la Nación, ha sido declarado ciudadano destacado de la ciudad de Salta por su labor ad honorem al frente del curso de física, recibió distintas distinciones por sus actividades, por promulgar vocaciones hacia la física y las higienerías, entre los que se destacan las de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta y el Ministerio de Educación de la Nación, profesor Alberto Siglioni. Bueno, Daniel, tenemos la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo conocí a Tandil, en realidad, tomé un avión hace tres años, me pusieron en una combi en Buenos Aires, llegué acá de noche, podía verlo a Indio, me volvieron a la combi y decía que no conocí a Tandil. O sea, tienen un profe picotero acá. Bueno, algunos dicen que los hombres y mujeres están hechos de átomos y moléculas, otros, en cambio, dicen que están hechos de historia. Esta es una frase de Eduardo Valeriano que la comparto y va a ser también inicial para hablar de una locura que empezó cuando yo tenía el pelo negro, que se usiste hasta hoy en día y que llama la atención a mucha gente y en los últimos tiempos también a los amigos brasileños. En esta propuesta educativa se instaló en Salta, en 1991, en un colegio que depende de la Universidad Nacional de Salta, que se llama Instituto de Educación Media, IEM, que lo hacemos así, donde empecé a trabajar. Y esta propuesta hoy es muy aceptada entre jóvenes y adolescentes de la ciudad de Salta y su alrededor. Y hay cosas que emocionan cuando uno habla de estas cosas, cuando tiene que contar historias. Yo tengo alumnos que se levantan a las 3 de la mañana, el día sábado, para ir a escucharme a mi a las 9 y media de la universidad. Eso me enteré a fin de año, se levantaban a esa hora porque venían de muy de ellos. Esta propuesta para mí siempre ha sido un reservorio para contar cosas, cómo enseño física, cómo hago laboratorios y los presentaba a los congresos, en las jornadas. Pero pasaba una cosa en ese congreso y en esas jornadas. Llegaba el momento de los cafés, la cena y contaba el contexto de la producción del curso y mis amigos, fundamentalmente en la Universidad de Rosario, me decían, esto que nos estás contando ahora lo tenés que pasarlo pobre y pobre y contar a la gente. ¿Por qué? Porque es muy importante en el sentido de que hay emociones y cosas que le pasan a los docentes, que eso lo tenés que contar. Yo decía, eso sería muy autorreferencial, sería hablar de mi vida, yo prefiero hablar de cómo enseño física, cómo hacerlo en laboratorio, que me parece mucho más interesante. Y me insistían en eso, en eso. Yo dije, no, está bien, la historia es para acá, para los cafés, porque voy a hablar mal de algunas instituciones y no quiero caer tan públicamente en eso. No, me insistían. Bueno, ¿qué pasó? Me invitaron a un congreso rosario con la condición que haga eso, que cuente el contexto de la producción y a mí Rosario me encanta, me gusta estar con mis amigos en la universidad. Así que la pensé y fue variando esta charleta. Después la presenté muy, fue variando, las críticas eran muy buenas porque cambiaron cosas, después en Tucumán, después en Santa, después un grupo de empresarios me escucha esto y me indica que vaya a hablarle a los empresarios. Yo digo que soy docente, diseño físico. Pero no, esto importa. Y bueno, fui a un congreso que educó CREA, un grupo regional allá, y después me invitaron a un congreso nacional ahí en el Orfeo, que bueno, acá se me muero de espanto, con la cantidad de gente. Y bueno, ahí me conocieron acá y bueno, por eso estoy aquí, voy acá. ¿Qué voy a intentar hacer con esto? Voy a intentar rescatar mi experiencia personal en una dimensión temporal. Voy a tratar de revivir ciertas emociones, pelurias y alegrías que he llegado a tener durante mucho tiempo que tienen que ver con la historia de vida. De cierta manera, está enganchado a un análisis biográfico narrativo, lo que voy a hacer. Voy a silenciar ciertos aspectos técnicos y solamente me voy a dedicar al rescate de vivencias y emociones. ¿Sí? Y los quiero compartir con ustedes. Cuando uno cuenta estas cosas, estas cosas están atravesadas por esta situación. Este proyecto que yo comencé a cabo, que empecé hace mucho tiempo, empezó con un no institucional. Dijeron, no. Yo lo hice. La problemática de instruccionar por lo no instituido. Hay una institución y hay que respetarla. Yo no la respeté. El rol de la institución escolar y universitaria frente a esto. Los valores y prejuicios que sobrevolan las actividades que se realizan fuera de la obra de secundaria y también fuera de la universidad. La metamorfosis que sufre nuestra práctica docente. Eso es permanente. Nos pasa a todos. Y el rol del tipo de actividad para orientar vocaciones y disciplinas específicas. ¿Cómo empezó esto? En 1991 comienza la Olimpíada Argentina de Física. Yo había empezado a trabajar en secundaria en la universidad en 1989. En 1989. En 1991 aparece la primera Olimpíada Argentina de Física y dije, ¿qué hermoso sería poder trabajar en esto con problemas no triviales más complicados? Y me hago un equipito que viaja por la Olimpíada Nacional de Física. La Olimpíada de Física es un espacio en el cual se intenta, me lo dice ahí, una confrontación académica, pero no es un ritmo. Sino que intenta desafiar la capacidad de los alumnos hacia terrenos que no son tratados habitualmente en la educación secundaria. ¿Sí? Hay muchos prejuicios sobre esto. Y uno de los prejuicios es, ah, el profesor va a trabajar con los mejores alumnos. Con los más caros. Y hay tantos prejuicios que uno dice, me voy a ir a la Olimpíada Nacional y me voy a encontrar con gente como esta. Si ven, te va a teorizar, seguramente me ubico. Gente como esta, o me voy a encontrar con los negros. O gente con aparatos en la boca, con antiojos. Y van a pensar siempre que la Olimpíada es un reservorio de ese estilo. Bueno, la cosa es que los chicos ganaron premios, los chicos ganaron premios. Eso, al principio, a veces da la impresión que importaba mucho, pero después me le di cuenta que no. Estaba acá, soy dos. ¿Pueden reírse? 1991. Pelos negros, nuevitos, tres chicos. Esta es la actualidad. Es doctor en Ingeniería Electrónica. Trabaja en tratamiento, procesamiento de información, cosas que salen del cerebro, señales muy chiquitas. Oscila entre Canadá y la Argentina. Este es médico y es antropólogo. Es investigador de la Universidad Autónoma de México y también va y viene a México con la Argentina. Este nene que está acá, es un pésimo alumno. En el colegio hay una característica. Nosotros tenemos una cosa que se llama obra de extensión. Por ejemplo, tengo 18 horas, le pagan 9 horas frente a los unos y 9 horas para trabajos extras. Eso es un privilegio, el colegio de aprendizaje en la universidad. Entonces, en esas horas extras, sólo decían llevar a este pibito, que era un copión a las pruebas. Entonces, había dos alternativas. Se comían las jirafas, siguiendo cuando copiaba. O intentar reciclarlo. Ah, ¿qué? Se cancha. Un día le pregunto, ¿qué querés ser vos cuando seas grande? Y me dijo, quiero ser aviador. Ah, si querés ser aviador, vas a necesitar ser físico. Si no, se te va a caer el avión antes de entrar a la escuela de aviación. Porque vas a necesitar ser físico. Sí, sí. Entonces, empezó a ir un poco más. Le costaba, le costaba, le costaba. Bueno, hoy es físico. Es investigador del CONICET, es profesor del Instituto Balseiro. Estuvo mucho tiempo fuera del país y ahora tiene 40 años. Y nunca me imaginé que de esa experiencia iban a ocurrir otras cosas que se las quiero compartir. De ahí, hasta el año pasado, pasaron muchísimos chicos. Pero iniciaron por un curso de olimpiadas. Pasaban otras cosas. Y para no se temen más, le pongo la foto de Alejandro. Gracias, está pelado. Tiene anteojo, pero no es un nerd. Es una excelente persona, padre de familia y asesor de nuestro grupo. Vive en Mariloche, como les decía, es saxofonista también. Y así un ejemplo para contar. Cuando uno tiene un alumno con 3, 4 procesadores, uno no puede contar con otro. Porque eso es da como naturalmente. Pero cuando los chicos se reciclan, y cuando uno haga un contexto para que los pibitos se reciclan, eso sí uno lo puede contar. Vamos a ver muchas de esas citas. En el 93, 94, ahí me sentí un número, yo seguía trabajando con las olimpiales, íbamos a Córdoba, los chicos ganaban premios, movilizábamos 5, 6, 7 chicos del colegio. Perfecto, en 1995 aparece un no institucional. Me dice, está muy interesante lo que hace, pero eso es para un elite. Y yo le dije, bueno, pero acá el no institucional dice que el docente debe ser capaz de ampliar perspectiva de la disciplina que enseña. Eso, no es una organización de elite. Es un colegio de aprendizaje de universidad, es una universidad, está cruzado por intrigas y cuestiones asociadas a cuestiones de poder, y me la tuve que mandar, ese no institucional, y no trabajé en el 95. ¿Qué podría haber hecho? Y yo lo hacía fuera de mi área institucional. Nadie me pagaba por eso, porque ya circulaba que se trabajaba con los mejores entonces no le voy a sacar las horas se supone que eran los mejores lo hacía fuera de los medios institucionales lo mismo hubo un no institucional ¿quién era los afectados con ese no institucional? los alumnos que se animaban a trabajar más con los problemas y obviamente el docente o sea yo yo también me suelo encontrar el gustito a esto porque era bueno ponerse a resolver problemas que de otra manera no lo iba a resolver y eran problemas complicados es decir, de pronto era un entrenamiento hacia mi persona resolver y estudiar cuando todo el mundo en ese momento ya había empezado a reciclarse para adquirir el lenguaje de la reforma ¿se acuerdan? es decir, había que hablar en términos de la reforma educativa había muy pocos cursos acerca de los contenidos físicos y muchos términos para ver cómo hablo yo de la reforma educativa fue complicado que sea porque la física empezó a perder horas en los colegios empezó a hacer ciencias naturales que no sabíamos muy bien qué era pero yo tenía ahí mi espacio que me perfeccionaba y estudiaba física porque entendía más la física con esto de alguna manera los chicos estaban mis compañeritos de estudio ¿sí? bueno ¿qué podían haber hecho? learnarme a llorar y lo hice en el 95 me sentía mal había encontrado un lugar que me lo cortaba me podía haber ido del colegio pero no me fui del colegio me fui a otro lado a la misma universidad este es el premio universitario este es el secundario de la universidad acá están los lugares donde los trabajos están las facultades acá están las aulas de la universidad están siempre ubicadas entonces le dije a los chicos vengan acá todos podemos ir a trabajar con las olimpiarias aviso a los padres total si juegan al fútbol y nadie dice nada podemos jugar durante los fines de semana podemos trabajar acá y eso hice nos pusimos a trabajar ahí y los chicos iban los padres y están autorizados en mi casa ya me habían dicho que el garage era para guardar el auto no podía hacerlo ahí porque había puesto un pizarrón entonces me fijaron perdón entonces ¿qué pasó con eso? la situación siguió por barra de año siendo necesario partir gracias también a los sábados de la mañana porque nos juntábamos los viernes cuatro o cinco horas pero también nos juntábamos a la mañana y el grupo fue creciente me acuerdo había dos chicos que trabajaron conmigo esta es una oficina que era del gremio cuando hacía frío el gremio nos prestaba el lugar cuando nos quedábamos en la sábana estos dos son físicos este está en Bariloche este está en Córdoba y el grupo empezó a crecer pero no eran muchos tres, cuatro alumnos ¿sí? acá había un grupo que eran bueno, son todos profesionales de la física de la ingeniería y yo me juntaba afuera y yo me juntaba fuera del horario y usaba institucionalmente la universidad y ¿qué pasaba? la gente creía que la universidad creía que me esponsoreaba el colegio y el colegio creía que me esponsoreaba la facultad pero no era el colegio no oficial yo seguía seguía avanzando los años íbamos a un colegio colegio privado nos servía como colegio base para las olimpiadas entonces yo usaba ahí para hacer las pruebas locales y me andaba o sea, estaba institucionado desde el comienzo afuera me firmaban los sellos y íbamos a los olimpiados nos pagamos y nosotros los pasajeros los chicos seguían ganando premios en las olimpiadas seguíamos apareciendo en los medios y aparecían como un grupo de física que iba ahí ¿qué características tenían esas clases? básicamente eran clases formales al estilo universitario es decir, profesor que viene pone un montón de desarrollos formales y los chicos se las tenían que vangar porque estaban pensados en trabajar no limpiar entonces se suponía mínimamente que tenían que crear cierta acercamiento hacia la disciplina y se tenían que bancar un desarrollo formal fuerte, difícil extenso largo y los vivitos se las bancaban los alumnos eran buenos alumnos trabajadores y que mínimamente tenían instalada la necesidad de aprender mínimamente los chicos venían de hijos profesionales la mayoría de los hijos de los docentes de la universidad son profesionales es más, son docentes de la universidad tenían hijos de profesión de clase media media alta algunos no es que llaman clase alta enseñaban en la universidad pero el tema había dado una situación de que no tenían problemas económicos su casa se leía desde la organización de la olimpiada me piden que difunda más que no haya solamente el colegio dependiente de la universidad que sea otra gente entonces yo hago una reunión de profesores a través de la asociación de profesores de física y le digo ¿por qué no armamos la olimpiada entre todos juntos y armamos un centro de entrenamiento? un centro para trabajar con los chicos yo los ayudo a prepararse a ustedes ustedes los ayudan a los chicos se producen y ahí le digo no pero estaba en profesional me dicen que está muy interesante lo que hace pero no sé si está enterante estamos perdiendo las horas en los colegios yo que será profesor de física de matemática y tecnología me tengo que reciclar un montón de cosas no hay que fue muy triste ese no porque ya tenía un no institucional tenía un no profesional ahí de los docentes y bueno y acrimían muy buenas razones porque esas razones uno no las es decir yo necesito trabajar necesito hacer otras cosas no puedo dedicarme a esto no está institucionalizado no hay puntaje no hay nada bueno yo seguí trabajando el grupo se fue haciendo cada vez un poquito más claro el tema es que empezaron a parecer chicos que no eran del colegio de la universidad sino que venían de otro lado los habían mandado a tu profesor y ahí está un foto con amarillo hasta algunos tenían problemas de aprendizaje y aprendizaban problemas de competencias básicas la lectoescritura si hacían nueve kilómetros porque nueve kilómetros es desde el centro hasta la universidad es un lugar bastante lejos para nosotros nueve kilómetros es mucho para Buenos Aires no entonces uno no los corría los tenía y decían ¿qué te explico? el tema de esos chiquitos que tenían problemas aparentemente aprendizajes que no entendían en el colegio pisaban y reciclaban y vuelve a aparecer la historia del Alejandro ese que se copiaba era la misma historia muchos chicos que en la escuela el programa tradicional no les corría ahí en ese taller les empezó a correr y el grupo empezó a aumentar seguíamos ganándose en las olimpiadas seguíamos estando arriba acá hay un pibe que va a tener pelo corto yo lo conocí en una mesa de examen en el secundario de la universidad no entendía nada lo achamos se fue a marzo lo vuelvo a tener en el cuarto año y el buen día me dice Daniel ¿cómo va a no ser doble de esta porquería? bueno en principio la primera y la que estudiaba más venía a la clase de consulta es que no te entiende venía a los sábados ¿con los nerds? ¿cuál es la diferencia? no te entiendo acá te voy a entender los sábados ¿cuál es la diferencia? ahí tengo más tiempo ¿puedo irme por distintas otras cosas? después te vas a contar chicos que no necesariamente los recreates que son los nerds chicos que tienen problemas para aprender vení no con los nerds no le iba a pagar las pruebas entonces ¿qué sábado aparece? no se fue más literalmente no se fue porque se enganchó mucho con la disciplina estudió física se graduó en el balseiro hoy es docente de nuestra universidad y es mi mano derecha de entrar uno la cuenta esta historia pero en realidad la cuenta él a los chicos ahora ya no es necesario que la cuente dos la cuenta él vamos a seguir con las historias el grupo seguía haciéndose cada vez más grande es una foto que no se ve muy bien ese señor que está ahí es el único físico miembro de la academia de ciencia de los estados unidos un profesor de los alzheimer bueno se sacó una foto con nosotros con los chicos es un grupo ya era de 40 chicos fíjense lo complicado algo no institucional sin seguro sin sueldo ahí el grupo también ah sí son de la secundaria universidad y los de la universidad los de la secundaria universidad decían hasta subvencionado por la facultad no no ocurría nada de eso estaban ahí yo voy a empezar a preocupar por el tema de los seguros ¿qué hice? bueno mandé una nota que los padres reconocían que no había seguro pero eso era una ingenuidad porque una ingeniería legal que podría destruir si les pasaba algo a los chicos pero no entendía después vi una cosa que decía en la olimpiada de matemáticas que era una planilla la bajera internet que decía que la olimpiada de matemáticas no se reconoce si los chicos tienen algún problema y qué se lo ah yo lo compré lo mismo pensé que eso estaba chequeado también tenía visión real así seguía funcionando sin suerte y el grupo empezó a ser cada vez más grande hasta que pasó esto llegó un momento y es pre-universitario no es mi caso fue una filtrata ¿qué pasó? yo me había dado cuenta que estaban yendo al taller chicos que tenían problemas de la disciplina no entendían no entendían matemáticas no podían leer pero yo seguía no los corría y un buen día dije esto le tengo que dar una forma y no voy a pensar en chiquito voy a pensar en grande y le voy a poner un nombre al taller que se lo va a hacer como su preparativa para la olimpiada hacer un curso preparativo con un curso físico al alcance de todo ahora está de moda para todo pero en esa época no estaba de moda y no era muy original lo había sacado de un libro de texto ruso que se llama Física al alcance de todo y le copié el título y lo llevé obviamente que pasó ese tipo de cosas el curso se divide en tres niveles iniciado avanzado y olímpico los iniciaron los que venían por primera vez los avanzaron porque ya estaban del año anterior pero no querían ser olímpicos ellos querían seguir estando y los olímpicos que bueno esos no tenían novia nadie los quería no tenían amigos y esos estaban más tiempo con nosotros estaban más tiempo con nosotros entonces al estar más tiempo con nosotros bueno podían trabajar más en competencias y lo llamativo era que no era el típico nene dotado por la naturaleza que era terreno resolver los problemas les dotaba les dotaba resolver los problemas mientras tanto muchos de los chicos que tenían la alta de ella estaban en la universidad eran mis ayudantes y tenía un acuerdo trágico mira yo no te voy a pagar porque yo no cobro ayudame y yo te ayudo para ingresar para hacerlo era un acuerdo así bueno entonces empezaron a entrar chicos en los doceiros cada vez más salteños en los doceiros y entró el primero en el noventa y cinco después en el noventa y seis en el noventa y siete y los ayudantes estaban llenos era un problema para mí pero una alegría enorme de saber que estaban en la NBA de la física el lugar más importante de partidas físicas y ingenierias hasta que ocurre esto entra un chico del colegio que era del colegio secundario juntamente con el Nacional de Buenos Aires son los colegios dependientes universales más gente en el Instituto Valdezio entre este chico y aparece este artículo en el diario y que dice así no todos los días hay que irse a un salteño a estudiar en el Instituto Valdezio los alumnos Nicolás Hernández no es el único doscientos chicos se los han usado para mejorar su conocimiento de física nos mandaron al frente salimos los medios con ese mundo fue gracioso porque la directora manda felicitaciones al colegio y el colegio dice no nosotros no tenemos nada que ver entonces manda la felicitación a la facultad y la facultad no lo tiene no hay que ver entonces ¿de quién es eso? ahí saltó esto no les quedó nada más nada menos que oficializar salimos de la clandestinidad y empezamos a tener un número de resolución teníamos un número de resolución ah digo bello genial no había sueldo no había presupuesto en principio era un profe tiza material de bajo costo para poder trabajar y nada más que eso ¿qué es lo que pasa? siguen entrando chicos al barcelero y seguimos los medios pero ya estamos institucionalizados y ya aparecen los medios no se ven muy bien acá acá dice talleres en el IAM el Instituto de Educación Medial que había dicho no en algún momento aparece de nuevo ahí pero todos contentos porque eso dependía del colegio el colegio se lo conocía en un colegio un colegio depende de la universidad la característica de los colegios dependientes de la universidad es que las experiencias pedagógicas que ahí se realicen se puedan contar al medio se pueden hacer al medio entonces esto entraba en el cajón ahí seguimos trabajando obviamente el planteo era distinto había que pensar los objetivos generales y eso era los objetivos generales objetivos de máxima y de mínimos los de máxima ser olímpicos participar en proyectos del área de la física trabajo específico con vista de la fe de la ciencia y lo de mínimos era incorporar la física de su cultura general que adquieran aventuras de estudio que puedan engancharse las carreras de la facultad y el testimonio de olímpico sería de acá no era buscando esto yo recuerdo un viejo profesor de la facultad que me decía que que se enseñaba Sócrates le enseñaba al público y le fue daba el plató es decir enseñábamos todo y de pronto podían aparecer cosas que se daban hacia el clínico esto empezó a ser objeto de estudio típidamente en el grupo al cual yo pertenezco en la universidad empezaron a ver qué es lo que pasaba en ese proyecto intentó armar un proyecto y aprobarlo por el consejo de investigaciones pero no se sigue trabajando con eso esa es una foto estas fotos van cambiando por la dinámica los chicos se van creciendo ellos son igual esos son mis ayudantes son un montón porque no hay dos ejes involucrados lo interesante de esa foto hay chicos que con problemas de aprendizaje que se reciclan y ellos empiezan a ayudar y lo que es más interesante yo tenía que preocuparme por los chicos que se iniciaban por los que estaban en el estado intermedio por los olímpicos y formar docentes en las tutorías de pares que empezaba a trabajar hay muchas cosas sobre tutorías de pares en la red es una categoría nueva que está apareciendo en las universidades chicos que enseñan a otros y es muy interesante ese tipo de cosas y yo lo usaba estos chicos bueno algunos ya están grabados han hecho maestrías otros están en Buenos Aires pero bueno era un momento que saqué la foto que me ha ayudado por supuesto empezaba a aparecer otra cosa ya eran nueve los chicos algo de ese eso era un número grande eso hacía que haya más gente en el taller entonces yo podía manejar como máximo doscientos chicos pero el tema es que quedaba un anfiteatro de la misma cantidad de afuera que no podía entrar la universidad aplaudía reconocimiento proyecto pero presupuestos no existían entonces ¿dónde sacábamos la plata? porque eso es lo interesante los ex del grupo que estaban en Estados Unidos haciendo formación doctoral o doctoral nos ayudaban algunos padres de alumnos nos ayudaban y con eso pagábamos la fotocopia y comprabamos fundamentalmente las revistas la física que he hecho la física que he hecho que eran las revistas que me servían a mí fundamentalmente para trabajar con problemas no triviales otros tres juegos venían y todos los años ya el número iba aumentando y esto la prensa lo tomaba bueno esos eran tres ayudantes que bueno hoy ya ya terminaron y pasamos a una cosa muy interesante que siempre la usé en el taller de los chicos cuando estaban afuera y después volvían contaban en el anfiteatro su vivencia desde que habían empezado a engancharse con la física entonces yo no estuve en el anfiteatro escuchando eso y viendo la posibilidad de bueno el día de mañana yo voy a hacer lo mismo había un modelo productivo para los chicos yo creo que es una de las claves fundamentales de esto es decir los chicos tenían un referente que eran chicos que pasaron como ellos ¿si? y después bueno lograban reciclar este es Juan Pablo un chico que es especialista en inteligencia artificial vive en Europa trabaja con robots hace un poquito tiempo dos años se presentó un proyecto de Google y nosotros para enseñar robótica entre Bélgica y nosotros y nos fue bien Daniel Paso se enseñó robótica con el premio de Google que lo pudimos obtener y gracias a las ayudas de los chicos este se llevó dos años consecutivos física esa era la carta de presentación cuando aparecía el taller entonces uno se podría ir preguntando qué característica tiene estos para reciclar bueno es una nota del diario es una de las cosas que también hacemos que no se ve muy bien está Juan Pablo hablándole a los ayudantes me acuerdo que fue una mañana empezamos a las 8 terminamos a las 1 de la tarde más o menos entonces imagínense cómo se potenciaban los chicos y eso lo hacía cada vez que venía uno de afuera bueno premio seguro importante y una cosa que enganchaba y era fundamental a la hora de trabajar con esto es la necesidad de identificarse que tiene un adolescente con un grupo el adolescente necesita identificarse está permanentemente identificándose y hay un caso en el cual compartíamos almohadras pizzas cumpleaños no era necesario que usted tuviera dos iban los ayudantes y se armaba una comunidad de locos por la física y que se reproducía y que cada vez era maduro ¿no? y lamentablemente bueno no se podría decir bueno siento la satisfacción pero eso está creciendo lo digo lamentablemente porque no podemos manejarlo a todo el grupo este es un caso un poco atípico que vale la pena contar un poquito una vez me llegó un chico del taller que sus pies no le llegaban al piso ¿no? un chiquito yo ya había empezado el taller y me hacía preguntas me decía que nos vayan muy rápido y le digo ¿de qué colegio sos? y me dice no voy al colegio mi padre se dedicó a educarme y no a escolarizar era de los chicos que no iba al colegio que ni siquiera tenía la primaria bueno la cosa que después yo conocí la casa de ese chico vi que estaba empapelada en libros en la casa se lo educaba el chico no lo podía tener tanto en el taller en el sentido que se aburría necesitaba poner un grado de exigencia más y se lo metía en el grupo olímpico que no iba a ser olímpico este porque no tenía que ser de colegio así que fue a la universidad a los 13 años lo puse así como me caractericé siempre le están herediendo normas le dije me lo podés tener de tener ni acá y el nene empezó a andar bien con los exámenes los parciales andaban bien entonces regularizaba las materias pero no podía rendir porque no tenía nada no tenía ningún papel entonces esto siguió avanzando digamos el chico ya estaba en el segundo año hasta que un día le caigo el ministro de la educación y le digo mire este caso mando a mandar a los chicos a la escuela es delito bueno pero este es un caso consumado hay que resolverlo no pero siempre trayéndome casos con complicaciones no pero si esto se puede arreglar va a haber un abogado o alguien que tenga acá y armemos un colegio para que pudiera rendir todo y así hicimos ahí se atrasó el pie porque hubo dos años que se armaban las mesas qué sé yo hasta que se sacó la primaria y secundaria hoy tiene 20 años ya termina la carrera es este que está acá y es otra de mis manos derechas en el talero ¿no? y cuenta su historia y los chicos se van a enganchar ¿no? ¿te explico? no ya me explico tánico ya le pregunto tánico y bueno esas cosas son fundamentales a la hora de afianzar este talero ese que está acá también le está explicando a los chicos eran líderes positivos este particularmente era un líder muy positivo fue expulsado de un colegio fue expulsado de un colegio uno podría decir un referente sí no funcionaba la escuela pero funcionaba en el talero un día le preguntó ¿por qué te gusta por qué andas bien acá y en la escuela andas muy malo? tus padres me dijeron que andas muy malo ¿por qué acá sos un señor? y me contestó una cosa que me llamó la atención que dice en la escuela tenía un rol era el bufón del grupo en cambio en cambio ahí no por ahí lo conocía entonces fíjense los grados identificatorios que tienen los adolescentes ahí como nadie lo conocía no tenían que vender en los otros ya tenía un rol en el otro colegio porque si no tradicionaría su especie ¿no? y ustedes saben que la especie adolescente no se tradiciona ¿no? los que me siguen por Facebook capaz que debo haber visto que los viernes a la noche yo ponía a la especie traidora a dormir porque yo una vez apareció esta discusión en el anfiteatro que llegaba el día del frío y estaba todo lleno el anfiteatro y no faltó nadie y digo bueno que son los traidores de su especie porque la especie adolescente en este momento está durmiendo y ustedes están acá y uno de los chicos me dice y usted también está acá sus colegas están durmiendo comiendo saliendo para ahí usted está acá o sea los ojos una manga de traidores bueno así que quedó ese término la especie de traidores del grupo y acá se me van a tener un poquito reflexionar sobre el enseñar y el aprender me quedo muy grabado de estas cuestiones que dijo el profesor que necesitamos una escuela en la cual se aprenda y no se enseña la columna de la derecha no me voy a detallar todo muy para arriba tiene la característica de lo que era mi taller al principio se planteaba formalmente todo se hacía hincapié desde el desarrollo de formar un profesor de física que venía y metía fórmulas rápidamente porque tenía que barrer una mayor cantidad de contenido con la mayor cientificidad posible y la simplicidad propia de la disciplina de física si uno va a cualquier colegio es un no los profesores de física de investigación educativa lo dicen que cuando acercan el conocimiento de un chico de física lo hacen a través de fórmulas ¿qué me frustra si esto no es de física? a veces se escudan diciendo bueno el chico no puede avanzar porque no sabe matemática y yo siempre suelo decir ¿qué es la física con la matemática? son cosas distintas son cosas distintas uno es una herramienta pero bueno si no sabe matemática no puede resolver el problema pero si puede explicar un fenómeno puede explicar un fenómeno no es necesario que pase por la matemática eso dejarlo para otra oportunidad puede explicar puede adquirir hábitos de pensamiento científico sin tener que pasar por eso entonces se puede hacerse en cambio en la estructura del conocimiento formal que el niño necesita cuando es decir que necesita cuando en realidad no lo necesita esa es una lucha permanente sin embargo lo que yo hacía en ese momento era característico de un entrenamiento y no una educación física esa era mi taller en el principio cuando empiezo a tener problemas empiezo a actuar más como profesor del colegio el problema es ¿por qué a mí eso no lo puedo hacer en el aula? porque si bien a mí me gusta enseñar busco todas las maneras y el aula escolar no me da la posibilidad de desarrollarlo y si puedo hacer el entrenamiento en un curso convencional uno hace mucho énfasis en el contenido científico ¿si? por un lado el ministerio que te dice estos son los contenidos esto tenés que desarrollarlo por otro lado los psicólogos que te dicen esto chico está en condiciones de aprender y vos te encontrás ahí además una planificación que después hay que cerrar entre el libro de tema la carpeta del alumno y lo que el chico sabe y quedás en ese círculo maldito que no podés salir entonces tenés que darle tales contenidos ah pero nosotros somos un colegio experimental que podemos no lo mismo hay una enorme cantidad de contenido que hay que dar y que los chicos no lo van a dar no pueden no les pasa ese programa por la cabeza ¿vieron ese modelito computacional como uno tiene un programa nuevo y lo quieren pasar por una computadora vieja y no anda lo mismo pasa no les corte no les corte y es imposible que no yo siempre insisto que la escuela está armada para enseñar y no para aprender y ahí coincido con lo que decía el profesor en el sentido que el tiempo escolar no me da para el aprendizaje en todo caso me promoverá aprendizajes memorísticos para pasar exámenes pero no para aprender entonces en Italia yo tenía tiempo de sobre no tenía que rendirle cuenta a nadie no tenía un libro de tema tenía una planificación mía que la vivía yo que me servía de guía pero no tenía el libro de tema es más no lo tengo no tengo quien me controle ese 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 ciclo que se tiene que dar y por lo tanto podía hacer una serie de cosas en las cuales podía disparar y enganchar a los pibes de otra manera no lo podía hacer en la actualidad mi taller hace mucho enfoce en la importancia de la habilidad del pensamiento científico no los contenidos es decir que habilidad es compatible con el pensamiento científico es compatible con la física la necesito para poder trabajar pero en ningún momento me engancho tanto con el contenido total si quieren hacer más contenido vengan a la tabla porque nosotros no los sabotamos todo el día empezamos a las 9 y media con el primer nivel estamos hasta las 2 y media o menos y a la tarde se junta todo el momento no se quedan los 200 se quedan 60 70 80 durante la semana también los menos entonces esa situación muy particular de enganchar a los pibes ya no desde lo formal sino desde la imagen de la mirada de la disciplina creo que ha sido una cosa muy fundamental para tener el éxito que tiene el taller en la comunicatoria hay una cosa que aparece mucho en el área nuestra que los conceptos son siempre matematizables es decir el profesor viene voy a hablar de la velocidad y te pone la B ahí ya murió a ver la cosa te pone igual a B sobre T ahí ya son A y entonces esto no aparece como una necesidad para dar cuenta de A son imposiciones lingüística para dar el nombre a las cosas y peor si está matematizado entonces el concepto no aparece como un problema no aparece como una necesidad imperiosa para dar cuenta de las cosas bueno y si es una de las cosas que más insiste con otra cosa es que en una enseñanza tradicional lo que yo hacía al principio era no me importaba tanto lo que el chico sabía eso se hace en el programa dice bueno vamos a ver el diagnóstico lo dice el profesor lo sabe esto lo sabe este es más que un diagnóstico es una autopsia ¿no? de qué murió este mira murió de todo esto ¿de qué vamos a hacer con este cadáver? a mí no sé a mí me tocó este cadáver yo no voy a tener ganas te lo paso bolas pero no hacemos más nada de eso nos fluimos los cadáveres y activas tras años ¿sí? entonces fuimos cambiando la situación y ver bien qué es lo que no sabía el chico y trabajar sobre eso sobre esa habilidad en luna y les digo que cada vez bajamos más ¿eh? dice ¿verán que cuando un chico agarra un texto y no lo entiende dice no le gusta estudiar ¿y qué no le va a gustar si no logra decodificar lo que tiene el freno? y pero no saberá que mi problema no es la lectura yo soy profesor de física de química de biología guarda porque hay un modo de leer la ciencia que es propio de nuestra disciplina no se la podemos encajar al profesor de letras hay un modo de leer nuestra disciplina hay ciertos tips que son compatibles a nuestra disciplina y sin embargo se lo deja de costado cuando se reflexionó que lo tenemos y que esas habilidades hay que desarrollarlas porque para aprender eso no se puede entonces en un taller donde yo tengo todo el tiempo al mundo ¿cómo va a ser? no tengo un tiempo al mundo al principio no se reflexionaba sobre la naturaleza de la ciencia en el taller en la actualidad se reflexiona mucho sobre la manera que se adquiere el conocimiento y lo que creo que es más importante la forma en que esto es un conocimiento científico o no lo es es una de las cosas que se trabaja muchísimo se toma el tiempo da mucho tiempo los chicos dicen ¿esto me va a servir para el ingreso universitario? suelen preguntar eso ¿no? no esto te va a servir para que a vos quieras esta disciplina para que después busquemos tus momentos oportunos a la tarde o a otro horario para poder seguir trabajando pero no es un curso de ingreso ¿vieron que los ingresos universitarios tienen la característica de darle en dos meses un montón de contenido que no lo agarran los chicos siguen con los grandes problemas creo que un ingreso tendría que ser tanto que se lo criticó el CBC de la UBA creo que es lo único que está sobreviviendo mucho tiempo de trabajo ese tipo de cosas los experimentos están hechos para que salgan en el modelo anterior el experimento es una cosa que tiene que hacerse y salir en cambio en mis cosas los experimentos están hechos para que no salgan ustedes dicen bueno pero me encuentro con un conflicto el problema es que aprender es un hecho emocional y uno tiene que saber lidiar con la emoción de no entender y hay que advertirle al pibe que eso le va a pasar y acompañarlo en ese proceso ¿vieron que la primera que no le sale tiran todas las cosas? hay que saberlo acompañar y eso es una de las cosas que es la cocina fundamental que tienen que tener los ayudantes en el taller que no le haga el problema sino acompañarlo no le resuelve a las cosas acompañarlo que esté un tiempo total no lo vamos a evaluar no es que venga la prueba de la prueba no, a darle el tiempo darle el tiempo la maduración es una cosa que hacemos ganar en el taller una cosa que también hacemos los docentes hay un libro fantástico que se llama enseñar con la boca cerrada es un libro que me cambió muchísimo a mí creo que los docentes tienen una tendencia de traer a hablar y hablar y hacer demasiado uso de la narrativa y creemos que porque hablamos los otros han enganchado no van a dar no van a dar entonces el tema está fundamental y es es lo que creo yo es en armar la actividad para que pueda enganchar determinados conceptos que ya no que yo quiero usar trabajar sobre la actividad y no sobre lo que el docente habla con el mandato ¿sí? entonces en nuestros cursos estamos dejando la narrativa estamos fundamentalmente claro estos procesos no se hacen de un día para otro ¿no? hasta hay 22 años necesito un proceso en el cual uno se va dando cuenta y está echando y viendo cómo lo puede mejorar el de la narrativa es fundamental un docente que no tiene que hablar demasiado sigo un poquito con esto nos armamos una feria de ciencia juvenil específica de documentos de física invitamos gente de otra provincia nos fundimos porque teníamos agua de plata y nosotros no pudimos tener más nada el diario el tribuno que es el diario más importante de edad al principio tenían cortitos los textos también nos nos dedicaron una página ¿no? y en la página dice no somos genios solo somos videos comunes tendrían que haber esos changos comunes que nos dedicaron piedra los chicos siempre se preocupaban para diferenciarse que no son nerds ¿no? y no eran buenos aires andaban bien en algunas disciplinas en otras no en física andaban bien que era suficiente pero esta era la sección salteña que fue la olimpiada nacional y en que ese año avanzaron con todas las pedales no, terrible ¿por qué? se insiste mucho con eso por esta cuestión mira esta es una foto de un lo tomé de un libro español científicos que están tratando de explicar las máquinas de Dios el famoso acelerador básicamente lo que es es una partícula que se tira por acá otra por acá y se juntan se chocan se revientan y ahí se supone que estaba el mozón de Ging que lo encontraron este es un esquema ¿no? pero fíjense en la pinta de los científicos y fíjense en lo que está haciendo la mujer la mujer no hace el experimento la mujer está trabajando en teoría o analizando datos pero no haciendo el experimento fíjense que una cosa que no lo pueden pasar así es inocente y ahí hay un montón de cosas metidas la depolarización de la mujer que no puede hacer el experimento nosotros al principio no teníamos chicas y ahora no estamos empezando a tener chicas en nuestro taller y la cara de loco de los científicos ¿sí? pues sí insistimos siempre siempre está enganchado el gran problema de creer que los científicos son gente genial yo siempre recuerdo un entrenador chino que nos estaba formando a nosotros y me dice la pregunta es ¿por qué China siempre se lleva la mayor cantidad de medallas en todas las olimpiadas internacionales de ciencia? la respuesta es más fácil de decir pues son muchos y eso me dice no, eso es una cuestión cultural la cuestión cultural es que ustedes están basados en el éxito educativo depende de la capacidad como es algo innato que vos tenés y de acuerdo a eso vos podés llegar pero no es la capacidad de trabajo no es la capacidad de trabajo vos no podés llegar porque porque te faltó tal y otra vos hasta ahí podés llegar vos toda tu educación está más enganchada del concepto de capacidad en cambio nosotros estamos más enganchados del concepto de capacidad de trabajo el que llega es más capaz de trabajar más tiempo y eso es una cuestión cultural uy eso cuando me decía yo se estaba pensando la forma que se lo decían los chicos y en realidad es la forma que los ayudantes les contaban a ellos cómo se fueron de salud el grupo seguió creciendo crece es muy complicado manejarnos en la actualidad está en general solucionamos problemas de plata porque tenía el número de resolución pero no tenía ese nuevo presupuesto en el año 2011 2011 lo decretaron de interés nacional yo nunca me imaginaba que una locura que empezó con todos los alumnos fuera del sistema alguien me diga ese proyecto debe ser declarado de interés nacional me dicen que vaya al senado de la nación a defender esa propuesta en las comisiones de la educación yo digo pero no, no voy a ir y no fui le tuve siempre miedo a los políticos lo tengo entonces me dicen no, no alguien tiene que venir a defender bueno que vaya a los chicos bueno los de Bariloche la UBA los que están en el IFA están en Córdoba fueron a defender se prepararon varios días fueron varias sesiones a defender el proyecto de gente de Valseguio y bueno lo decretaron de interés nacional eso fue en el año 2011 si León se entera de esto que en Salta una ciudad chiquitita estaban metiendo demasiada gente a Valseguio una ciudad chiquitita que no tenemos tanta población estudiantil en ciencia y técnicas bueno alguien le cuenta fue interesante los reconocimientos son lindos era un tubito yo miraba por el tubito y dije ¿qué miras? si hay subsidio y no había subsidio no había subsidio yo miraba lo moría tiraba en el avión venía no había subsidio pero si tenía reconocimiento la cámara de diputados los reconoce eso le contaba a Ariel que estaba bueno tener un reconocimiento al año siguiente te llamen para hacer el mismo reconocimiento o sea me iban a dar dos placas iguales le digo no yo te llame la dieron yo no necesito reconocimiento necesito que esto funcione yo tengo un problema geométrico acá eso fue en un congreso de tres años eran 500 y cuál es ese problema geométrico necesito convertir rectángulos en círculos vicentes en pizza que es la comida oficial de la especie adolescente porque si yo después de estar ahí de la clase le daba de comer se iban a quedar de tarde entonces necesitaba esa solución bueno no puedo ser las cosas siguieron avanzando no esta vale la pena discutir acá hay un señor que tiene la hermana acá es el ministro de educación me llamó diciendo que los chicos iban a tener reconocimiento y después los quería recibir en el ministerio bueno vamos yo con mi carpeta ahí a ver si podemos hacer algo con la provincia así que por lo que tenían más de 200 chicos en el anfitriato sí sí podíamos ver si hay posibilidad de hacer trabajo con la provincia 200 chicos no yo no yo no metí un examen de ingreso y yo no me fui porque me faltaba comer los sanguchitos del otro extremo de la mesa estamos en los 5 o 6 y bueno vamos no había sentido no me entendía todo lo que había gastado pero no me entendía bueno esto ya lo dije ahí en el 2010 empiezan las proyecciones internacionales de los chicos van a la mundial ¿no? entonces el primer salteño que va a la olimpiada mundial después se iría a otro ahí ya aparece que la UNSA detecta y promueve vocaciones en los medios pero no ponen un peso ponen a la luz y la calefacción y la tiza ¿no? y bueno eso sigue trabajando y acá necesito los medios que dicen que los que están al avanzar y que los que ganan la olimpiada de física nacional e internacional y lo mismo que las matemáticas no son genios son nada más que jóvenes que le dejan tiempo a algo que les gusta ¿no? insistía mucho con eso sin embargo a veces los medios nos jugaban los malos pasados y aparecían titulares como eso ¿si? titulares de ese estilo alejan a la gente si imaginas es un cerebro a chorro ¿no? cerebro a chorro yo sé que puede ser son genes genios todos este ese año lo voy a volver de nuevo acá miren la cantidad de cereños que implementaron un montón eso explicaba el 32% de los chicos de las becas y claro era natural que se lo que a algunos me parecía muy fantástico era natural porque si desde una edad temprana están enganchados con la ciencia desde la edad temprana se van viendo ciertos modelos proyectivos es esperar que esto pueda llegar a ese nivel en un momento el 50% de la selección argentina de física era sagreño fueron a a Ecuador después de España ese chico que está acá a ver si lo podemos ver de acá el que está de blanco este chico es un chico que iba al taller después le dice muy buena la clase profe pero yo no puedo venir porque vivo la respuesta que tomaba dos políticos bueno pero seguimos por la red por internet tenemos algunas cosas seguimos por ahí la misma noticia que un día fuera a un supermercado que estaba alejado de la ciudad y lo viera vendiendo empanadas y se acercó a saludar que estaba profe bueno le compré empanadas y era un grupo de tanto chico que uno en el taller y la semana siguiente volví me volví a vender empanadas y vi que tenía una librita con cosa del taller pero no iba a estar eso había dejado entonces le pregunto ¿cuánto necesitamos para ir a la universidad? cuatro pesos bueno cuatro pesos fue la diferencia que si era vendiendo empanadas nos representara a a la Argentina en dos internacionales entonces había muchas historias de ese estilo que yo ya la empezaba a ver y me complicaba la existencia porque el problema ya no era enseñar sino era hacer una dar una educación con calidad con tener obra y asistir a esas situaciones empezaron a aparecer muchos otros casos los reconocimientos seguían eso es muy fácil de hacer porque sobre todo ahora que se quieren sacar fotos de un político te llaman ¿si? te da un reconocimiento y chau y hay una cosa que aprendí en los últimos tiempos cuando en el celular aparece un número privado es seguro el tipo es seguro eso puede llegar a vos pero no puede llegar a él porque si yo tengo problema no puede llegar a él eso quiere hacer reconocimiento entonces yo después de un momento dije no basta los chicos no van a ir y yo tampoco no van a ir a ir esta es una foto que enternece el que está el más grandote es un chico que va al taller que es así es un alumno universitario y el chiquito es un chico que está empezando ese tiene 11 el tema es que cada vez estamos bajando más a los chiquitos vamos por un jardín de infantes entonces sin querer yo empecé paralelándole a la escuela media si estamos paralelándole a la escuela a la universidad yo me parece que vamos a paralelar a la primaria también es muy lindo eso los chicos aparte que vayan a la universidad a la edad temprana es todo un plus para eso no van a cualquier lado van a la universidad si yo a la escuela no me funciona pero acá sí funciona me quedan dos presentaciones esta es muy significativa esto salió en el diario este chico está haciendo cara de loco porque me gusta hacer así la foto para ir a tomar esto es el grabador lo habrá en diciembre esta es la primera salteña en 58 años pero hay una cosa de estos chicos los primeros eran chicos de profesionales hijos de docentes de la universidad y los últimos no es decir que en un único ámbito habíamos gustado todas las clases sociales cuesta que en la escuela no se ve o se ve muy poco de pronto habíamos encontrado que la escuela era un espacio para acabar para todos pero podría ser más para todos si me ayudaran a que los chicos pudieran llegar a la educación y se pudieran quedar a comer esto es lo que sale en el artículo periodístico y acá hay una cosa que pegó dice los salteños diplomados en física este año representan el 23% de los egresados nosotros no somos el cuarto de la población científica y técnica estamos venezolvinistas de la educación de ciencia y tecnología ahora antes fue Silioni hasta ahora fue para saber cómo es que se hacía esto cómo se lograba esto se hagan un de tiempo porque se hace sin plata pero se usa el capital más importante que tiene un docente que es la pasión lo que hace a mí yo soy una persona no por la enseñanza en sí sino por la física lo que más me gusta de la física es enseñarla siempre le digo yo me emociono cuando estoy en física y eso lo quiero compartir y por ahí se explica la enseñanza digamos y en ese sentido es muy importante destacar el rol que tienen los docentes cuando se dan cuenta del poder a mí me dijeron más no que no institucionales no profesionales y nunca me imaginé que un ministro me llame para decir ¿qué? ¿cómo es que lo hace? y que después salgan los medios a decir puedes poner el nombre del ministro no hay ningún problema y poner Víctor Hugo Morales y está el odio y dice esto antes no ocurría y ahora ocurre es como diciendo nuestra gestión ocurre eso duele ¿no? y complica más la existencia porque bueno me la tengo que tragar solo no puedo tragar con mis compañeros no poder hablar con los chicos a los chicos siempre hay que decirle que está todo bien este la última un buen día iba en el colectivo un señor me dice bueno ¿me conoce? bueno no lo conoce pero no lo conocí me da un artículo en el diario y cada vez había tenido reconocimiento había tenido reconocimiento de todo en la universidad fuera la profesión pero esta fue la primera vez que tenía un reconocimiento explícito de un par de un físico de gente que venía del mismo palo en ese sentido que venía de la academia y dije así la relación del barcelo con el taller de física de la UNSA y su larga de éxito y estimulantes estudiantes lleva ya muchos años su experiencia es exitosa desde las más diversas ópticas que se pueden realizar democratizando el acceso al conocimiento estimulando la mente y el interés de los jóvenes provisiendo oportunidades muchas veces a quienes no la tienen contribuyendo a lo que el país necesita el país requiere muchos barcelos pero también muchos talleres que pongan la física al alcance del grupo esto fue una de las cosas más emocionantes que a un docente le puede pasar es el lugar que a mí me hubiese gustado estar pero nunca conseguí un entrenador de pronto no estaba yo pero habían ido 36 de mi grupo eso fue la cosa más linda que puede pasar y que valía la pena levantarse los sábados cuando iba al taller y no había ni un alumno porque a veces me hacían la pera no había nadie pero volvía al batizador seguro que había uno, dos o tres si uno tiene que reflexionar sobre la educación del futuro yo pienso en una escuela que intenta dar demasiados contenidos olvidándose de las habilidades propias de las disciplinas específicas que está enseñando es una escuela que va hacia el fracaso no es que lo piense o lo virtúe estoy convencido y estoy convencido en el sentido de que cómo se puede explicar que chicos que no les funcione la escuela en otro ámbito funciona haciendo cosas cambiando algunas cosas por lo que no todas las han cambiado voy a tomar una cosa que dijo el profesor que me dejó pensando cuando dice que el papa le cambió no cambió la letra sino que cambió la música bueno yo también cambio un poco la música pero la física está está en la misma cuando miran una guía de actividad no difiere mucho de la otra física es la misma ahora nuestro taller es objeto de estudio una tesis doctoral que ya no empezó a creativizar las hipótesis o sea que es factible que se realice de una chica que está en la Complutense de Madrid ahí voy a tener respuestas y saber qué es lo que está pasando realmente en ese taller en una primera aproximación en una primera aproximación esta chica estuvo indagando a gente estuvo indagando a gente que está fuera del país pero ahora se están entrando por el programa de repatriación está en el MIT en Massachusetts y le preguntó un chico Claudio ¿cómo te enganchaste vos con en el curso? esta persona necesita operativizar hipótesis a ver si me entienden ustedes si tiene ciertas hipótesis necesita ver si se las van a poder medir entonces necesitaba hacer una investigación previa para saber si el doctorólogo va a ser en un año o veinte años entonces el cico le dijo bueno un día me dijeron que había alguien que explicaba física yo fui y no entendía y eso te enganchó a la semana siguiente seguí y no lo entendía volví y no lo entendía no lo entendía y por qué seguiste ya porque quería saber por qué hablaba así con la pasión que tenía para hablar la física quería saber qué había detrás de la física y al mes y me di cuenta que había muy muy enganché eso para mí fue emocionante saber que eso pasó hace 15 16 años que ese chico se había enganchado por eso entonces dijo qué importante es que cuando los pibes lo perciben cuando uno cuando uno está enganchado cuando uno está convencido si no y hoy tengo el plus extra bueno que somos famosos los chicos quieren ir la tengo fácil en ese sentido pero no la tengo muy fácil en otros aspectos porque estoy en poder de los políticos nosotros nosotros el año pasado le contaba acá el profe que el anteaño del pasado fue el año de todos los reconocimientos y llegué a fin de año y vi que no había plata que teníamos todos los problemas las fotocopias las tenemos que pagar yo un montón de cosas habíamos dicho que la facultad no iba a dar una parte de plata entonces habíamos gastado fotocopias y libros y después de la facultad decían no, no tenemos ah, pero lo auspiciaron y entonces de Buenos Aires alguien se había enterado de esto y dijo qué posibilidad existía de replicarnos en colegios cargos de la ciudad de Buenos Aires no lo voy a nombrar hacer un taller porque estos chicos que están saliendo estos talleres tienen el problema de no saber ciencia y creemos que no hay que formarlos tanto en sociales sino también tiene que haber otra cosa en ciencia y lo buscamos a usted para que nos explique la cuestión pagaban demasiado bien entonces un año yo me podía ir a conocer y ver qué pasaba y yo le digo pues yo estoy entrenado miren el término que usé para enseñar a chicos que vienen de contextos desfavorables tengo de todo de contextos desfavorables esto es distinto podían entrar chicos de la pública me dijeron sí se puede arreglar entonces pagamos menos impuestos nosotros la cosa es que se lo digo al defensor del pueblo de Salta me lo encontré en el supermercado se lo dice al gobernador inmediatamente me llamaron del ministerio para sentarse a ver cuántos hay en talleres esa es la pregunta que me hicieron no sé cuántos hay no tengo idea bueno la cosa es que entre el gobernador y el secretario de la universidad firmaron un convenio el año pasado que funcionó para el año pasado este año no sé no sabíamos que la universidad me ponía a mí y la infraestructura y la provincia pagaba los sueldos de la gente que estaba y de los ayudantes y se han trabajado con todos los seguros y así funcionamos el año pasado si no fui a Buenos Aires tuvimos que estar en esa situación el límite ¿no? y como el año pasado era un año electoral ahora no sé este Salta me tocó no sé Salta siempre tiene la posibilidad de tener ministros de educación que son contadores pero este está ahora es un contador y me llamó la atención que tiene una sensibilidad que no pasa por los números me llamó la atención luego fui con todos los prejuicios para que me digan meto un examen de ingreso como dijo la reunión pero no metió una mano y permitió que tal vez funcione bueno si estas palabras se quedan de algo de todas maneras yo voy a estar los dos días no me voy si quieren alguien hacerle algunas preguntas ahora y más Daniel se queda con nosotros pero por ahí alguien tiene preguntas puntuales que quisiera hacer ahora fresquitas comentarios bueno lo hacemos después entonces vamos a la la acá hay profesor el lugar donde enseño es una escuela secundaria con chicos que van no por su propia predisposición como en el caso de sus cursos que van los chicos que quieren y entiendan o no en su onda y siguen ¿puedes hacerles algún comentario en relación a alguna experiencia que usted ve extrapolable de su realidad a la mía por favor si por lo general se piensa que si uno trabaja en un conducto muy distinto no se puede llevar a la obra ¿no? es decir a mi muchas veces me desvalorizamos las situaciones que vos lo haces en un contexto muy particular con chicos que quieren ir a estudiar pero parece ser que el querer ir no es suficiente porque yo siempre insisto que el docente debe tener la capacidad eso lo construí con un amigo brasileño de tener la capacidad de venderle hielo a un esquimano hay que saber venderle hielo a un esquimano ¿si? pero antes de venderle la disciplina hay que instalarle la necesidad del aprendizaje así como te instalan la necesidad que tenés que tener el último celular las últimas zapatillas hay que instalarle la necesidad y usarlo ustedes lo que usen en el mercado hay que instalar la necesidad de la aprendizaje ¿si? ¿cómo? yo te podría explicar cómo actúo mi alma la mayoría la mayoría de los chicos que han entrado el balseo son del secundario de la universidad los chicos que han llegado a los más que unos niveles que a lo mejor no siguieron física sino en otra carrera pero tienen una formación en ciencias que vuelvo a repetir en los tiempos escolar no me funciona pero tengo la suerte de tener ese colegio en el cual tengo un tiempo extra para poder desarrollar ese tipo de actividad pero el aula es el lugar en el cual no nos debemos olvidar yo me gustro de mi taller con un lenguaje específico y de enganche con la disciplina yo empecé a engancharme por la disciplina me dije al principio yo tenía mis compañeros y todos olímpicos que yo me salía de estudiar y cuando más sabés de la disciplina más ganas tenés para poder enseñar querés llegar a más ¿si? así que hay muchas experiencias que nos podían pasar que empezaron en el taller y se fueron a la aula no fueron a la otra vez el aula del aula el problema del aula es los tiempos los tiempos en todo caso a veces uno cree que hace como que hace como que enseña los alumnos hacen como que aprende la gente hace como que cobró no sé si depende del contexto en las aulas al menos hay un grupo grande de chicos que tienen ganas y bueno ponen su onda pero hay muchos chicos también y esa porción es cada vez mayor en otras posiciones y realmente el venderles mi área es matemática venderles las matemáticas a chicos que por ahí estás explicando y sacan el celular y se ponen a hablar y se ponen a hablar porque lo llevo yo los tengo perdés cuidado no te creas que yo las tengo que lidiar con la especie interesante sé lo que es sé entiendo la situación la tenemos todos tenemos problemas las cosas no salen otras veces no nos salen hacemos lo que podemos tenés un público caotivo ahí enganchado es complicado gracias Daniel querés decir el sitio de internet no pagamos sino bajamos el video así que